Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, seguimos en el canal de OZ Producciones Impulsando a nuestros grandes talentos de nuestra música colombiana Y en esta oportunidad con un cantante y compositor de nuestra música popular Víctor Manuel Ampudia, quien nos va a contar un poco de su vida musical Que tal Víctor, un saludo muy especial, bienvenido al canal de OZ Producciones Bueno si Otoniel, de verdad que muchas gracias por esta oportunidad tan grande Para todos los oyentes, los televidentes que nos ven Muy contentos de estar acá compartiendo con ustedes Muy bien Víctor, ilústanos un poquito, de que parte del país es usted Bueno si Oton, yo soy del Tolima Grande Del Tolima Grande, lindo, hermosa tierra de grandes hombres Y por supuesto de una geografía estupenda Y que se dice de su gastronomía, no? Si claro Oton, han salido muchos artistas internacionales Como Dario Darío, Juan Carlos Zarabanda, Víctor Manuel, muchos más Excelente, bueno, cuando se inició en el mundo musical? Ahora pronto o desde chico le gustaba la música? Bueno Oton, yo desde pequeñito me gustaba mucho la música A la edad de 15 años, fui artista acompañante de Darío Darío Fui ritmista, corista Cuando ya a la edad de 20 años empecé a grabar Ah que bueno, y cuáles eran los consejos de Darío Darío? No, muy bien, me deseaba suerte Tenía colaboración por parte de él también Porque era un excelente artista Y uno lleva todos esos mensajes Excelente, y se encuentra todavía con Darío Darío? Claro, hemos grabado canciones los dos, claro No me digas, que canción? Bebiendo Hasta Más No Poder Un tema que excelente para tomar whisky Sí, todo guardián, temor hecho, despecho ¿Quién es el compositor de esa canción? La canción es mía Ven amigo y te sientas conmigo Estoy bebiendo hasta más No Poder Pues no comprendo lo que está sucediendo Mi gran amor a ti es quien está queriendo Y es imposible olvidarla, no podré Y en Tarima ha tenido oportunidad de presentarse Sí, claro, en El Choc de la Estrella Excelente, que bueno, que bueno Víctor Y aparte de presentarse en el departamento del Tolima En sus municipios ¿En qué otras partes de Colombia han presentado su música? Bueno, hemos estado por Boyacá, Santander, El Eje Cafetero Hemos estado por El Chocoya también Gracias a Dios y la Virgen, sí señor ¿Qué canciones son las representativas suyas? Bueno, una canción que ya como título La Malgeniada Una canción que le hicimos a las mujeres Pero con todo el corazón Y ahorita en este momento estamos Promocionando la canción Amor Imposible Y sí me lo han apoyado en las emisoras En la televisión, en la prensa local Sí, sí nota que el apoyo es bueno Para nuestros artistas colombianos Bueno, pues sí, otro Hay unos que apoyan, otros que no apoyan Pero ahí vamos, ahí vamos, adelante ¿Tiene canciones en remojo para seguir grabando? Sí, claro, hay una canción que viene a continuación Para el año entrante, el 2017 Que llama ¿Qué será de mí? Un tema excelente Que es éxito, yo sé que sí Bueno, le deseamos muchos éxitos Víctor Manuel con su música Y a sus músicos que tiene Que lo respaldan en la tarima siempre Bueno, gracias Soto por esta oportunidad tan grande Gracias a usted, que Dios lo bendiga Por esta oportunidad que siempre nos da los artistas El apoyo que nos da Que Dios los bendiga y los acompaña Con todo cariño Víctor Manuel Ampudia Aquí con nosotros en los especiales de OZ Producciones Con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.